Es que la cara fuera de polaco, nos pone... Yo, 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 ya llego Baby Rasta, el demente es que vuelve y te ataca Vengo ahora con el bebé, que le canta reggae a la gente que no quiere entenderse Soy número uno donde quiera que me pare, una vez más Vengo atacando, este año DJ Nelson pone el mando Oh, 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 oh Miles de hombres morirán este año, en mis manos los quemare haciendo daño Lírica potente pa' todos ellos, si quieren guerra pla' y Schuld Me molesto, este es Baby Rasta, assim que corre y avanzo porque ven Vamos a darle Bienvenidos a nuestra tercera dimensión Yo, 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 que te va a hacer Tú más violento pero supuesto a ti te canta Yo, 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 que te va a hacer Tú más violento pero supuesto a ti te canta Y si no te gusta, vamos a la pelea Me pudo la cherry, si tú quieres tierra, gordito Por la voz que tienes para mí no es un fracaso Un ser a la izquierda, nadie te hace caso Por la voz que tienes para mí no es un fracaso Un ser a la izquierda, nadie te hace caso Yo, 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 que te va a hacer Tú más violento pero supuesto a ti te canta Yo, 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 que te va a hacer Tú más violento pero supuesto a ti te canta Baby, rato y gringo Y como siempre Acompañados con el bebé Así que los colovengas con este cuento Atento, ese reflejo está muy lento Bienvenidos a mi barrio De ser a dimensión el barico de nuevo Te has causado, que yo vengo implantando El bebé y el bebé hasta que mi grado viene matando Óyeme, si se aguanta la lengua porque vengo con mi punto cuarenta Óyeme, poraco Vamos a meter mucho, porque este año vengo matando Bienvenidos a mi barrio, amigo Te digo Esta es la zona de fugitivos Bienvenidos a mi barrio Amigo Te digo Esta es la zona de fugitivos Baby rata, baby rata, baby rata Baby rata, baby rata Sabe que te bebe Baby rata, baby rata, baby rata Ahora dígame, porque bebemos y llegas más violentos Y DJ Nelson le mete bien flow, bien flow Bien flow, bien flow Ya, ya, ya no lo menciones más No es poder guillármela, pero tú eres de carne igual que yo Y yo soy humilde, pero yo no le tiro a nadie en tarima Pa' que lo sepa